Bueno, muy contento, ¿no? Desde la parte que a mí me toca en cuanto a lo que es la conducción, la locución junto a otros compañeros, ver la alegría con la que se manifiestan las mamás, el ímpetu que le ponen también a la hora de preparar las actividades, que valga la redundancia, son protagonistas en esta semana. Ya obviamente entristece un poco quizás porque son los últimos días, pero por otra parte contento porque realmente se ve la diversión y de alguna manera eso que producen las madres noche a noche, que realmente provoca mucha felicidad, así que bueno, aprovechamos para saludar a todas y a aquellas que también no han podido participar este año y ojalá que el año próximo lo puedan hacer y de seguir así, ¿no? Porque algunas pueden, por ejemplo, tomar como un juego, pero otras, si bien es un juego, se lo toman bastante en serio, ¿no? Porque dedican varios meses para preparar todo. Sí, yo creo que, a ver, siempre que sucedan este tipo de cosas, incluso en algunos de los casos se ha tornado quizás un poco más competitivo, ¿no? Porque más allá de ser un juego, de ser una recreación, está el esfuerzo de las madres, están las horas que le prestan a los distintos preparativos, pero bueno, yo creo que al final de cuentas recae todo en que es las jornadas de mamá, se encuentran todas las mamás de General Güemes y aprovechan obviamente para compartir muchas cosas que van más allá de la competencia. Bueno, esperemos que tengas dos días de buenas jornadas, queda lo más importante, bueno, y retirar tu saludo para todas las madres del departamento prácticamente. Así es, bueno, esta noche prácticamente va a ser una jornada muy linda porque está la presentación de las carrozas, donde también algunos papás han tenido mucho que ver, recordemos que es un trabajo un poco más fuerte, y bueno, mañana lo que va a ser la elección de la reina, la presentación obviamente de todas las mamás, y aprovecho en esta oportunidad para saludar a todas las mamás de General Güemes, a todas las que van a compartir y van a disfrutar precisamente este fin de semana de un día muy especial para aquellos que la recordamos, aquellos que no la tenemos, que la recordemos con mucho amor y mucho cariño, para las que ya no están y participaron en algún momento también de la jornada, jugamos con mamá de estas iniciativas que tienen los municipios, también recordarla con mucho amor y cariño, y espero que las mamás el día domingo al mediodía, cuando estén en casa compartiendo con su familia este día tan especial, tengan mucha alegría, mucha felicidad y pasen un lindo día.